Lo que ocurrió el domingo, Agustín. Tiene que ver, no exactamente con la política partidaria y lo suyo, pero evidentemente no se puede permanecer indiferente, ¿no es cierto?, ante lo sucedido. Bueno, en principio creo que, como había dicho en su momento, tomando la... o por lo menos la percepción de lo que había pasado entre las primarias y el resto, tiene que ver un poco con que en una primera ronda electoral, en una primera vuelta, mucho del sector, digamos, de la estructura del gobierno peronista, no había, digamos, estado muy movilizada en cuanto a la búsqueda de votos. Es decir, tanto los gobernadores, que fue un reclamo que había hecho más, e incluso creo que fue estratégica la reunión del día de hoy, de votar a todos nuevamente para decir que no nos pase lo de la primaria y volver a aflojar respecto a eso. Es decir, la movilización del aparato en cuanto a los gobiernos provinciales y, por supuesto, también el apoyo de muchos de los sindicatos que también habían estado bastante resguardados respecto a eso, más la movilización de un determinado sector, que en Argentina sabemos que es de un 30% como base, que ha salido también a tratar de convencer para llevar hacia ese lugar el voto. Me parece que son esos cinco o seis puntitos que pueden verse por encima de las elecciones anteriores. Después, por el otro lado, sí puede llamar la atención un poco más, o se esperaba en realidad que la muy buena elección que había hecho en primera ronda Javier Milay pudiera continuar en pleno crecimiento, sobre todo cuando en Argentina siempre está esa cuestión de que aquel que gana, el triunfalismo empuja un poco y lo ayuda a sumar algunos votos, sobre todo de sectores que ya se ven con menos alternativas de generar un cambio, que es el que muchas veces o por lo menos a muchos de los votantes de ese sector es lo que buscaban. Y después, a partir del lunes, un caos total respecto a estos reacomodamientos muy difíciles de comprender, en donde siempre lo que decimos, bueno, juntándonos con cualquiera, con tal de un voto, mucho del sector votante de Milay, que justamente lo que buscaba era verdaderamente un cambio respecto a la política tradicional, o así por lo menos es lo que se veía, se encuentra seguramente ahora poco representado en cuanto a, bueno, esta alianza con cualquiera que quiera venir para destruir al otro y no un proyecto verdaderamente serio. Creo que es un momento bastante complejo desde lo político para todos los sectores, por la falta de representación, y yo trato siempre, vos ya me conocés, más allá de hacer un análisis o echar culpa siempre a los representantes de arriba, creo que también eso tiene que ver un poco con la falta de participación en todos los ámbitos de la sociedad que se ha perdido. Antes la gente participaba más, por lo tanto las bases eran más escuchadas, por lo tanto podíamos sentirnos más representados respecto a las bases. Cuando se pierde la participación es muy difícil sentir representatividad y eso genera un malestar, por supuesto, porque en definitiva tenemos que terminar yendo a las urnas a elegir a lo que consideramos que puede ser menos peor que lo anterior. Y me parece que ese, no estoy hablando personalmente, lo que digo es que me parece que hablando con la gente es la sensación que más uno escucha o ve. Agustín, te quería preguntar, hay algo que me llamó la atención y es que el viernes se hablaba de una suerte de incertidumbre absoluta, un enorme signo de pregunta el lunes, es decir, el lunes pasado, pero siempre pivoteando sobre la posibilidad de que se impusiera mi ley, incluso algunos hablaban de que hasta podía llegar a ser presidente por ganar en la primera vuelta. Finalmente se impone masa y el lunes no pasó nada. ¿Qué nos cuenta eso? ¿Qué nos dice eso? Bueno, por un lado nosotros habíamos marcado, por ejemplo, por marcar uno de los ejemplos que el precio del dólar ilegal era un precio absolutamente irrisorio respecto a una brecha del 150, 200%, 300% en algunos casos respecto al tipo de cambio oficial, era absolutamente imposible y no tenía nada más que ver con un pequeño sector en poder, en salir a buscar un negocio enorme a otro sector que está asustado por las posibilidades de que escucha a un candidato que va a ganar que dice, bueno, yo voy a dolarizar inmediatamente y hoy no están las chances para poder dolarizar, eso haría que el dólar se vaya al diablo. Bueno, esa expectativa lo que ha generado es, insisto, que tiene que ver con cuestiones mucho más mediáticas a veces que de realidad, porque son muy pocos los sectores, fue muy poco el movimiento a ese tipo de precios. Pero por supuesto que aquel que cayó en esa trampa, como siempre decimos, bueno, hoy una caída, lo que ya viene dándose cada vez más, de casi un 20%, vamos a perder un 20% de los ahorros en un día, es bastante complejo. Es mucho, es mucho. Lo que se ve en realidad es ya despejado, por lo menos, este espectro dolarizador que se veía hacia adelante, por lo menos un poco más alejado, se empezaron a reacomodar esas expectativas, no solo dentro de lo que tiene que ver con ese tipo de cambio, sino con lo que tiene que ver con el dólar MEP, o el contado con liquidación, es decir, tipo de cambio que están referidos a bonos que pueden comercializarse en el exterior. Se ha bajado un poco esa expectativa, por lo menos seguro de acá hasta las elecciones no va a haber una devaluación oficial, y lo que ha dicho el Ministro de Economía es que luego se va a ir dando una pequeña devaluación paulatina para no seguir profundizando el gran problema que tiene este gobierno que tiene que ver con la inflación. Entonces, ante ese espectro se empiezan a reacomodar esas expectativas, el dólar futuro tuvo una caída muy grande, después tuvo un pequeño rebote, pero sigue estando en niveles mucho más bajos que lo que se preveía el día viernes. Las acciones tuvieron una caída muy fuerte respecto al crecimiento que venían teniendo la semana anterior, después tuvieron un rebote, ahora parecen empezar a acomodarse nuevamente. Los bonos, principalmente los bonos vinculados al dólar, a una posible devaluación, también habían tenido una caída bastante brusca, empezaron a recuperarse, hoy están en una especie de mix, igual que los ADR. Así que, bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con los mercados están sufriendo, vamos a decir, un reacomodamiento de expectativas, porque evidentemente el escenario que se esperaba era otro. En el medio de eso, como siempre decimos, es alguna parte de la economía que afecta, por supuesto, al resto, pero en el medio de eso todo sigue como hasta el viernes, como bien vos lo decías. Los precios no dan tregua, empiezan a anunciarse una serie de aumentos respecto a noviembre. Bueno, el lunes un pequeño aumento de combustible, pero que se suma a algo que venía sucediendo. El precio de la carne está aumentando bruscamente, ya había aumentado la semana pasada, está aumentando nuevamente. Hoy el anuncio del aumento de la harina, por varios factores, pero por supuesto también tiene que ver el precio del trigo. Y bueno, un anuncio del ministro de Economía, que es el punto que más, salvo que tenga alguna consulta o algo que quieras charlar, me parecía como para dar un ejemplo, cuando nosotros hablamos de los cuellos de botella y por qué hay determinadas medidas, o la sábana corta, que te tapa la cabeza y se te tapan los pies. Ni más ni menos. El gobierno anuncia el día martes, si no me equivoco, la ampliación del régimen de impulso exportador, conocido como dólar agro o dólar soja en un primer momento, y lo amplía para sectores de no solo economías regionales como estaba, sino para el sector del petróleo, el sector de la carne, el sector de otros cereales y oleaginosas. Automáticamente, ese régimen, que no lo vamos a aplicar porque es bastante complejo y verdaderamente no creo que le interese mucho a la gente, pero sí lo que hace es que le incremente el monto, los pesos que van a recibir por cada dólar exportado en ese tipo de economía. Por supuesto, eso se ejerce presión sobre los precios internos. Es decir, aquel producto, como siempre poníamos el ejemplo, aquel que vende trigo y va a recibir, de repente, un 30% más o un 40% más si exporta que lo que tiene acá, automáticamente eso tira para equilibrar los precios de acá y aumenta el precio de la harina, se aumenta el precio de la harina, aumenta el precio del pan, de los fideos, etcétera, etcétera, y nuevamente el hilo se corta por lo más flaco. Ahora, el producto de este tipo de medidas, más allá de analizar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, tiene que ver con una muy fuerte escasez de dólares que tiene el gobierno, no solo producto de la sequía este año, sino producto también del gran endeudamiento anterior. Entonces, por un lado, te tapás la cabeza, es decir, generás un programa para mejorar las exportaciones y tratar de generar un equilibrio dentro de lo que es la balanza de pagos que no produzcan las corridas como pasaba anteriormente, pero por otro lado eso termina impactándote en el precio de alguno de los alimentos fundamentales de los argentinos y de la Argentina. Bueno, imagínense si ocurrir una devaluación que pasaría brusca como la de la otra vez, que pasaría con los precios en el medio, como siempre decimos, los que terminan, el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, creo que va a ser fundamental, si se hizo luego de la devaluación anterior, tratar de fortalecer los ingresos de aquellos sectores más perjudicados al tomar este tipo de medidas. A partir del mes que viene entra en vigencia muchas de las paritarias con estos reacomodamientos, la quita de impuestos a las ganancias, y lo que se busca es tratar de que por lo menos, a pesar de toda esta situación tan cambiante y de incertidumbre, etcétera, etcétera, tratar por lo menos de que el consumo no caiga producto de una caída dentro del poder adquisitivo de las clases consumidoras, me parece que por ahí va la intención del Ministro de Economía. Te hago la última consulta, porque por ahora es un anuncio, o en todo caso, digamos, una promesa, aunque ya lo he dicho varias veces, Massa, el tema de los impuestos. Habló de que es una cantidad desmesurada de impuestos y que habrá que, digamos, separar la paja del trigo, hacer que la cosa sea bastante más simple, y creo que eso es realmente importante. Por supuesto, hay que llevarlo adelante, pero por lo menos el anuncio está. Bueno, vos me lo escuchaste decir en varias, o por señales, yo soy un defensor de los impuestos. A pesar de que parece que es una mala palabra, lo que sí creo que es tan mal interpretado. Claro. Digo, desde los años 70 y pico en adelante, lo que se ha hecho es, parche tras parche tras parche, impuestos que graban lo mismo en diferentes categorías, tenemos un peso de la tributación que recae mucho sobre el consumo y poco sobre la acumulación de capital. Exacto. En fin, hay una serie de cuestiones que tienen que ser revisadas. La verdad que poner en agenda una reforma impositiva integral me parece primordial. Luego estará en la discusión cómo se lleva adelante y qué es lo que se termina reforzando. Seguro. Pero es cierto, hoy hay que ser, los contadores pobres tienen que ser magos más que, para tratar de ver cómo poder realizar las declaraciones juradas, que si pagás esto tenés la posibilidad de descontar de allá, tenés un reintegro que te lo descuentan por este lado y tenés que hacerlo en el otro. Pero bueno, una serie de cuestiones que son irrisorias y que ojalá sea uno de los puntos de partida para modificar una reforma impositiva integral, que sea, que simplifique la recaudación, pero sobre todas las cosas que ponga en uno de los principales ejes, que es que la carga tributaria sea más pareja, que grave principalmente la renta inutilizada y no a los sectores de consumo o de producción de capital. Así es. Y también que deje de buscar en la pecera y que salga a buscar a ese 40% que está en la economía informal y que sería un punto fundamental para que no sea una recarga tan fuerte sobre los sectores más pequeños y que eso de alguna manera va a comentar no solo la creación de empleo, sino por supuesto también el consumo. Pero que siempre nosotros lo planteamos como un problema integral y que viene de hace muchísimo tiempo. Algunos tratan de politizarlo para un partido u otro partido. La realidad, aquel que haya estudiado un poco de materia impositiva, sabe que el problema de los impuestos ha pasado por todos los gobiernos y que uno se ha sentado a resolverlo porque requiere de diferentes acuerdos. Bueno, espero que esta discusión se pueda llevar adelante el año que viene y sea uno de los tantos puntos para mejorar de cara al futuro. Agustín, muchas gracias por ahora. Ahora nos estamos reencontrando el próximo jueves para, bueno, seguir charlando sobre estas cuestiones de nuestra economía. Un abrazo grande, Agustín, que andes bien. Hasta la semana próxima. Abrazo grande, buenas noches. Chao, que andes bien. Agustín Ferrer, como siempre, los jueves tenemos unos minutitos con él para que nos ayude a leer esta realidad argentina en el ámbito económico, desde luego en absoluto despegada de la cuestión política y social. Él eslabona perfectamente bien todos esos ámbitos que están íntimamente relacionados. Y bueno, en época de campaña, la cuestión, por ejemplo, tributaria, que es totalmente unánime a la opinión de que es muy complicado el manejarse en ese mundo y hay quizás una carga no solo grande, sino no equitativa, bueno, va a ser uno de los temas que habrá que poner sobre la discusión política. Nosotros nos estamos reencontrando mañana, cerrando la semana, pero, como siempre, con la recomendación, el Consejo de Quédense Aquí en VerTV porque ya viene Noticias en HD con toda la información local, regional, provincial. Nosotros volvemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Que la pasen lindo. Chau.